muy buenas con todos bueno este vídeo es un inbox de lo que hice una compra para ringamazon casi se demoro un casi un mes vamos a ver si que no más es lo que que me vino cuando hice la compra de cuatro objetos juntos me acaba de llegar hoy primero de de julio después de lo que estuvo el paro bueno no lo puedo abrir muy vamos a ver que no más no digo esta vez dice solo la 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 adquisición y y bueno si si se demoro un poco esto es el solo me vino lo que es las las vaquetas es algo raro pues esto fue lo último que salió y ya vino el resto es pura que todo eso amigos bueno esto estare subiendo a la pagina a mi canal de youtube gracias amigos